Me gusta con luz o sin luz. Bailar. ¿Por qué me gusta con luz o sin luz? Me gusta con luz. Y a ustedes se han reído. Con luz o sin luz. ¡Ah! ¿Cómo sí? Aquí, aquí tengo una luz. ¿Qué señal me gusta? ¿Qué señal me gusta con luz? ¿Qué señal me gusta con luz o sin luz? ¡Ah! Pero hay ganas de encher en luz. ¿Se da? ¿Se da la consella? ¡Ya! 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 ¡Ya!